Música Hoy les invito a despertar con anhelos de paz para mermar el efecto nocivo del totalitarismo que amenaza a naciones del mundo haciendo extensiva la aparente y progresiva destrucción de la humanidad A propósito, en una oportunidad le preguntaron al científico de origen alemán Albert Einstein sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica y él sugirió la mejor de todas, la paz y es que gobernar es guiar y dirigir con sentido de colectividad en un sistema práctico y eficaz que abrace la incorporación de los valores, el respeto y la libertad de la paz Ya lo dijo Juan Pablo II, la paz exige cuatro condiciones esenciales Verdad, justicia, amor y libertad Amén 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 Amén